Y mire sus espiras, dorados sus trigales, con olas que se mecen, ve y pere de los maizales, y serpente en las barras, de piedras que traen, casitas con orcones, un día donde blanquearán, hay gente en el cerrito que aline a nuestros mar, nuestras subvenciones, milagros y voluntarios. Pópedos mexicanos, que brindó a su canto, y todos a visitar, el rey de sus santos. México, México, me llevo en el corazón, y con la doña del mariachi, que brota la inspiración. México, México, me llevo en el cerrito, y todos a visitar, y como son escarollos, cantados con emoción. México, México, me llevo en el corazón, México, México, me llevo en el corazón,